Suena, 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 suena... ¡Está bonito! Este es el momento en que ustedes pueden pararnos a bailar si quieren. ¡Uh! A propósito de bailarín, ¿cómo? Claro que usted no quiere. Quiero saludar a través de mandalina, que está ahí de rojo, a la señora Caligera, que siempre está aquí. ¡Aplausos! Porque se le pide aceptando lo que dice que está en la realidad en la caridad y en todo el mundo. ¡Vale, gracias! ¡Al! ¡No! ¡Voy a representar tú! ¡No, no! ¡Aplausos! 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 Venía el cuero, batía un ojo Por el perdido Venía el labio con los años Que les bailaban cinco dientes Una boca azul venía Esperando a otro mundo Un morrón Que les hambre la frena Se fue sacando mi moza Mientras abría los brazos Yo me crié de esa esposa Y ella seguía largosa Y me quedaba muy durosa Le dije, en todo adelante Mañana me soy brillante ¿Cuándo le vamos a contar En la cima cero? Mañana me hecha en mi lado Soy una mujer elefante con un cuento ¿Cuándo me cae? Mi drácula, mi hombre Me hambre, mi frango, mi gente de la nada No soy el pleno de la cangada Y en un plomo con mi reloj A la luz, el final de todo La vida es abajada Con los sueños, los viejos, los viejos No sé qué más se puede Estoy en la cama de él En el hospital Itaniano No sé qué más se puede Un placer Gracias por ver elслucho Adiós Mis misma unas cuartes de todo el mundo Adiós 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 Gracias.